¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! El video de hoy, como vieron en el título, vamos a estar probando el maquillaje de SHEIN, que es la marca de SHEGLAM. Yo de hecho, estos productos hice una primera impresión en una transmisión en vivo por Facebook, entonces si no han visto esa primera impresión, lo voy a buscar y voy a dejar la liga aquí abajito en el cuadro de descripción para que vayan a checarlo. Ahorita ya lo volví a probar, ya tengo mi opinión acerca de ella, entonces es más como una reseña y les voy a platicar un poquito. Les recuerdo como siempre seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok. Estoy súper activa por ahí, hacemos transmisiones en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, por aquí en YouTube, transmisiones los martes a las 8 de la noche, para que también se suscriban y le den en la campanita de notificaciones y cuando le dan en la campanita de notificaciones le den a todas, porque si no nada más te van a estar saliendo algunas notificaciones y pues también me ayudan muchísimo si comparten este video y si me regalan un like si les gustó. También quisiera saber si ustedes han probado maquillaje de Shea Glam, qué tal les ha parecido, algo que súper recomienden, algo que de plano no recomienden, lo pueden dejar en los comentarios. Bueno, primero voy a iniciar con mi opinión y hasta el final de este video va a estar el tutorial de maquillaje para que puedan ver los productos en acción. Primero vamos a comenzar con la paleta de sombras, este es la Bubble Gum Palette Eyeshadow Palette. Dice que contiene 12.5 gramos, que son 9 sombras de 1.38 gramos cada una. Dura 12 meses una vez abierto. El empaque está muy bonito, tiene un imán que abre y cierra, es como rosita, en la parte de atrás vienen todos los ingredientes, toda la información está ahí atrás. No tiene espejo, nada más dice Bubble Gum, por lo mismo que no tiene espejo pues es livianita, es una paleta ligerita. Las sombras son principalmente en colores pastel, tenemos 5 sombras mate y 4 sombras satinadas. Las sombras mate son colores pasteles, son con subtono blancos, entonces yo por ejemplo en la transmisión en vivo pues estuvimos platicando acerca de las paletas con sombras pasteles, que la verdad es muy difícil encontrar una paleta con este tipo de tonalidades que pigmente realmente bien. Las sombras son muy muy suavecitas, las mates son súper suavecitas, las tocas y se sienten tan sutil como el talco se siente, entonces son muy ligeritas, son polvosas, pero yo diría que es un polvoso normal, no es exagerado, pero por lo mismo de que la pigmentación no es tan intensa, tienes como que raspar, como que uno piensa que raspando más la sombra, agarrando más sombra va a pigmentar más, entonces eso hace que tenga más caída. Los colores están bonitos, hay un color amarillo que es el que yo utilicé, que es un amarillo pastel, tenemos dos tonos de lila, uno rosita y uno como más café. Yo ya he utilizado todos los colores, el más oscuro aún así no es muy oscuro, la verdad es que esta es una paleta, una tonalidad de paleta para las chicas que le gustan los colores muy sutiles, si tú buscas algo más natural, algo más sencillo, algo más, pues sí, como más sutil en los colores, como no tan intenso, esta es una paleta ideal para ti. Siento yo que no vas a poder crear tantos tipos de maquillajes, yo como lo he estado utilizando es casi nada más un ahumado, aplicar las sombras directamente, no puedo por ejemplo marcar mucho mi cuenca porque la tonalidad más oscuras no me lo permiten. Lo que llama mucho la atención de esta paleta son las sombras satinadas, son cuatro sombras satinadas, una verde, dos como lilas y una como un poquito más cafecita. Estas sombras satinadas es lo que le va a dar la luz a tu maquillaje, las sombras mate por sí solas, la verdad es que no va a ser un maquillaje muy guau, pero lo que le va a dar ese boom al maquillaje son estas sombras. Son satinadas, no son completamente metálicas, a lo mejor si las humedeces va a ser más metálico, pero por sí solas yo lo estuve aplicando con el dedo, incluso también las mate las apliqué con el dedo y siento que pigmenta un poquito mejor. Y tienen estas sombras satinadas, tienen partículas de glitter que la verdad es que tienen unos destellos muy bonitos, son tornasol, entonces tú vas a poder aplicar cualquier sombra mate y encima una de estas sombras satinadas y es lo que le va a dar el boom y levantar el maquillaje. Después tenemos unas pestañas, yo en la transmisión en vivo les comentaba que de las opciones que me dieron a mí a escoger son las pestañas más dramáticas que había encontrado. Este es un kit que viene en tres pares de pestañas y se están súper ligeritas. Me gustaron las pestañas porque yo pensé que iban a ser muchísimo más brillosas o que iban a ser más duras, pero la verdad es que no son para nada ni brillosas ni son duras. El modelo que yo tengo, que de todas maneras toda la liga y los SKU se los voy a dejar en el cuadro de descripción, el modelo que yo tengo fueron muy sencillas o muy naturales para mi gusto, entonces yo tuve que combinar tres pares de pestañas en una sola, así como se ve ahorita, para que realmente lucieran, pero si ustedes buscan en SheGlam la verdad es que sí van a encontrar varias pestañas más dramáticas, pero yo no tuve oportunidad de escogerlas, pero aún usando los tres pares de pestañas no pesan para nada y la verdad es que se ven bastante naturales, entonces estoy muy feliz. Yo pensé que iban a ser las clásicas pestañas chinas de plástico, súper brillosísimas, pero la verdad es que estoy muy impresionada por las pestañas, nada más para que escojan muy bien qué tipo de modelo de pestañas quieren, si unas más dramáticas o unas más naturales. Ok, después pasamos al rostro. Lo primero que yo usé en el rostro es el corrector, este es el Creamy Concealer porque manejan varios correctores, este la verdad es que me gustó mucho, es el tono 01 que es el más clarito, el tono me encantó, de verdad este para las pieles muy muy claras creo que este va a quedar bastante bien, entonces me gusta que no sea súper amarillo, es como un beige muy claro, tampoco es rosa, entonces es un color que es diferente a los que tengo. El aplicador es como de tipo gloss, muy cómodo, difumina bastante bien, puede llegar a secarse rápido, entonces hay que trabajarlo, pero el empaque está bastante bien, es como pues de gama alta, es como tornasol la tapita y la letra de She Glam y este contiene 5.3 mililitros, la verdad es que me parece muy bueno el corrector, incluso yo este también lo usé como primer de ojos y me funcionó perfecto para hacer los colores tan sutiles, creo que está muy bien. Después usé su polvo traslúcido, este es su Perfect Setting Powder que es un polvo suelto para sellar, es el tono 01 natural, contiene 13 gramos y viene con una esponja. Este la verdad no es uno de mis productos favoritos, primero por la tonalidad, siento que es muy muy rosa, me gustaría que fuera un poco más beige como los correctores, algo así yo me esperaba, este incluso llega a parecer naranja y es el tono más claro, entonces en primera el color la verdad es que no soy muy fan y en segundo la fórmula es que es una fórmula muy ligera que parece incluso polvo HD, de esos polvos que vuelan muchísimo, que te hacen toser y no sé, como que a la hora de sellar no sellan tan bien o en mi tipo de gustos para hacer la técnica baking, a mí me gustan los polvos un poquito más pesados, entonces no soy muy fan, si tú eres piel mixta, piel seca te puede servir para sellar todo el rostro sin problema, pero para mí para la técnica baking la verdad es que no me gustó y tampoco el color no me gustó. Después tenemos dos rubores, el primero es el Face Palette Powder, es el Blush 02 Seduction en el tono, bueno es el 02 Seduction, contiene 8 gramos y dura 12 meses una vez abierto. Este rubor tiene tapa transparente que eso me gusta, si se fijan tiene un efecto como hombre, que es de más clarito a más oscuro, yo lo apliqué todo, o sea lo agarré todo completo, no escogí un solo color en específico, es el rubor que traigo ahorita, la verdad es que está muy bonito, es acabado mate, me gustó muchísimo este rubor, es de mis productos favoritos, el empaque está bastante bien, no se siente que se vaya a zafar pronto, la verdad es que el empaque en todos los productos están muy bonitos. Y después tenemos otro rubor que este es el tono 202 Affectionate Coffee, este contiene 9.3 gramos, este contiene 1.3 gramos más que el de la tapa transparente. Este es como, se figura un poquito como a Fenty Beauty, a la marca de Rihanna. El logo de que dice She Glam es holográfico, incluso también el empaque es holográfico, nada más que no se nota tanto. Lo abrimos, tiene un espejo, nada más que yo no le he quitado el plástico, y este es el tono. El tono es como un bronzer, como un tono bronceador, más o menos. Es metálico y con color bronceador, si tú eres piel morenita creo que te va a quedar muy bonito. Yo lo sentí en mi tono de piel un poquito oscuro, entonces lo usé como iluminador, pero a la hora de aplicarlo en el rostro yo preferí combinarlo un poquito hacia el rubor. Entonces como que ese toque naranjita bronceado que se ve en mi rostro es este rubor. Pero si se fijan, o sea, si lo hubiera usado solo, sí me hubiera quedado un poquito oscuro. O si te gustan los bronceadores más metálicos, más satinados, creo que hubiera también quedado bastante bien. Para mi gusto, para usarlo como bronceador, es un poco naranja. En mi rostro se ve más naranja, entonces por eso lo usé como iluminador combinándolo hacia el rubor. Y ya para terminar tenemos una colección de labiales. Este viene en una cajita súper bonita. Se llama Star Velvet Lip Glaze Set en el tono 02 Elegant. Son dos modelos. Contiene seis gramos y son tres labiales. Es decir que cada labial contiene dos gramos. Es un paquetito como de viaje. O sea, tenemos ahí tres labiales chiquititos. Tenemos un rojo, un tipo taupe como rosa y el nude. El nude es el que estoy usando ahorita. El empaque está súper bonito. Me recuerda a los de Jeffree Star. Como les comento, contienen estos dos gramos cada uno. Tiene unas estrellitas. La tapa es transparente. O sea, creo que es idéntico a los de Jeffree Star. De todas maneras les voy a estar tomando unos clips para que lo vean de cerca. El aplicador está súper bien. Tiene un aroma no muy fuerte, pero es como aroma químico más o menos. Pero como casi se puede perder completamente a la hora de aplicarlo, la verdad es que no huele absolutamente nada. Los colores están súper bonitos. Me encantaron los tres. El único que no he tenido oportunidad de probar es el rojo, el más oscuro. Ya he probado los otros dos y la verdad es que están muy bonitos los colores. El empaque está hermoso. El único detalle de estos labiales es que son peajosos. A la hora que tú lo aplicas está perfecto, pero ya cuando se comienza a secar, empiezas a sentir peajoso. Lo que me gusta es que no es un peajoso de esos que te quitan el labial. Porque hay algunos labiales que pegas los labios y a la hora que lo despegas se te viene el de abajo hacia arriba y así te quedan como parches y huecos. Estos no. Estos sí puedes juntar los labios y no se traspasa, no se traspasa, pero sí sientes la sensación peajosa. A lo mejor aplicando un poquito de polvo traslúcido HD se quita la sensación, es lo que yo haría, pero no es tan molesto. En realidad cuando estás hablando no se siente, únicamente como al querer juntar completamente los labios es cuando sientes lo peajoso. Bueno, entonces esa fue mi reseña de estos productos de SheGlam. Si quieren ver cómo es que hice este maquillaje usando estos productos, vamos a iniciar con el tutorial. Bueno, una disculpa, pero me di cuenta que mi cámara estaba mal configurada cuando comencé a grabar, entonces por eso se ve más cálida y había mucho, mucho ruido por lo mismo que estaba mal configurada, entonces les tuve que hacer un voice off. De todas maneras, es únicamente en los clips de los ojos, pero ya después ya lo arreglo. Entonces estoy usando el corrector como primer de ojos, lo apliqué directamente y después lo comencé a difuminar con una brochita y después lo difumino con una esponja. También lo estoy llevando a la línea inferior porque en esta ocasión quise hacer todo el maquillaje de ojos en un solo paso para que igual el corrector me sirviera como primer también en la línea inferior. El primer tono que usamos es el amarillo pastel, ese lo voy a aplicar en mi párpado móvil, en la parte interna pegado al lagrimal y llevándolo hacia más o menos la mitad de mi párpado. Primero comencé yo aplicándolo con brochas, pero después sentí que con el dedo pigmentaba un poquito mejor. No se preocupen si no queda perfecto, pueden llevarlo incluso hasta un poquito arriba de la cuenca para que se vea bien. Después seguí con el tono más duraznito que es un rosa también acabado mate. Igual lo estoy aplicando primero con golpecitos con la brocha y lo aplico en la otra mitad de nuestro párpado móvil. Después lo apliqué con los dedos llevándolo también un poquito más arriba de mi cuenca. Ahora para la zona amarilla voy a usar la sombra satinada verdecita, únicamente lo aplico en la zona amarilla y después voy a usar otra sombra satinada y este únicamente lo aplico en la sombra duraznito para que sea como que mitad y mitad más o menos. Hacemos lo mismo para la línea inferior. Hacemos la mitad con amarillo, la otra mitad con el rosita y con las sombras satinadas, la mitad con el verde y la otra mitad con la otra sombra como más beige más o menos. Bueno una disculpa por el cambio de tonalidad pero en los clips anteriores me di cuenta que mi cámara estaba muy cálida y se había movido la configuración entonces ahorita ya estamos bien. Voy a usar unas pestañas, bueno ahorita ya apliqué Rimmel y voy a usar unas pestañas de She Glam. Dice que son tres pares de pestañas, son estas y dice que son Never Flat y de hecho estas pestañas no pesan para nada, son súper ligeritas entonces no se preocupen en juntar varios pares. Bueno seguimos con el rostro y ahora voy a volver a usar el corrector para iluminar pero como ya tenemos pues sombra en la línea inferior vamos a tener un poquito de cuidado. Ahora se yo mi corrector con el Perfect Setting Powder en el tono 01 natural. Para el lagrimal voy a usar este tono lilita y lo aplico con una brocha de barrilito. Usamos el rubor y es el Face Palette Powder en el tono 02 Seduction. Y después usamos uno de sus rubores también que este es el 202 Affectionate Coffee. Y lo voy a aplicar un poquito encima del rubor. Y ahora terminamos con el labial, voy a usar su colección de Star Velvet Lip Glaze Set en el tono 02 Elegant. Tenemos estos tres tonos y en esta ocasión voy a usar el más claro. En mi transmisión en vivo, si no me recuerdo, usé el de en medio. Bueno pues así es como se ve el maquillaje ya terminado. Espero que se animen a recrearlo y me etiqueten en mis redes sociales. Recuerden dejarme en los comentarios si ustedes ya han probado algún producto de Chiclam que nos súper recomienden. Lo dejen en los comentarios o algo que de verdad odiaron y no lo recomiendan para nada. Igual también lo pueden dejar en los comentarios. Toda la información de la liga de estos productos, los tonos y ya saben que toda la información y las redes sociales de Chiclam se las voy a dejar aquí abajito en el cuadro de descripción. Los invito a suscribirse, regalarme un like y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!